Espero que estás feliz. Todo eso es porque nunca puedes seguir el plan. ¿Yo? Sí. Quizás si se te ocurriera un mejor plan, sería más fácil seguirlo. O mejor aún, si dejaras que alguien más presentara el plan... Muy bien, ya. Tenemos que encontrar cómo salir de aquí. ¿Qué es ese olor? No lo sé, pero está empezando a hacer mucho frío. ¡Qué, por Dios! ¿Cómo quedamos atrapados aquí, eh? Así es cierto, gracias a ti. Mira, lo siento. Pero tu comportamiento agresivo no nos está ayudando. Estás siendo contraproductivo, ¿ok? ¿Ya terminaste? Porque si no salimos de aquí, pues ya sabes. En verdad no sé. Y tampoco quiero averiguarlo. ¡Shh! ¿Escucho algo? ¿Escuchas eso? Hola, me llamo Ricky. Y probablemente tiene muchas preguntas como, ¿Por qué estamos en este armario? Y ¿Quién es esa mujer que nos está gritando? Espera, ¿me pueden entender? ¿Cómo se puede ahora? Ahora, eso es mejor. Bueno, esa mujer es mi madre. Pero antes de que puedas comprender lo que está pasando, déjame la vuelta. ¿Cómo está la escuela hoy, mi hijo? ¿Estuvo bien? ¿Era vino lo que hice? Te voy a cantar. Te posee una cita con Cindy Smith. ¿Cindy Smith? ¿La hija de Dr. Smith? Creo que ustedes deberían conocerse. Es hora de que encuentres una buena chica. Gracias por el comercio. Fue muy bien. Claro que. Cindy fue muy bien, pero no podía ver su increíble decor todo alrededor de la habitación. No, no podía ver su increíble. Así que tengo un montón de cosas para hacer. Y me dijo a todos mis amigos... Creo que es entonces que realmente me entendí algo sobre mí. Ellos dijo que no me gustan, pero creo que ellos son mal. Creo que ellos son mal. Creo que sí. ¿Qué es lo que pasa con ti? ¿Estás gay o algo? ¿Estás gay o algo? Sí. Creo que soy gay. ¿Estás gay o algo que no era muy aceptable en el día? Al menos no en los suburbios de Cleveland. Así que yo lo seguía principalmente a mí mismo. El único que incluso no sabía nada de eso era mi amigo Julián. ¿Te recuerdaslo, ¿no? ¿No? Julián era el hombre más malo que yo conocía. Él era el héroe más malo y siempre tenía una manera de confidencia con él. Su bebida favorita era el café blanco. Y siempre se quedó en forma muy bien. Eso fue un extraño en nuestra franquia. Hasta un día... Riqui, hemos sido amigos por un par de años, ¿no? Sí, llevo un par de años, sí. Wow. Como pasa el tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué todavía no me has pesado? Bueno, mi hermanos, tú puedes imaginar la resta. I'm really glad we're doing this. Your mother needs to know. This is a terrible plan. You don't know my mother. She's gonna kill us, or she's gonna have my cousins do it. You're overreacting. No, I'm not. This was a bad plan, Julián. Why don't we just text her a nice FaceTime call from a safe distance? It's okay, baby. I promise. Everything's gonna be fine. ¡Corre! ¡Venga, me estás aquí! ¿Por qué no salimos de la ventana? ¡Por qué ya me metí aquí! ¡Por qué ya me metí aquí! You're the strongest woman I know. I don't want to disappoint you. I just... I just hope that maybe you can be understanding. Mijo, you could never disappoint me. I'll always be proud of you, no matter what. God loves you as you are. You should never have to pretend to be someone you're not. Not with your family. I love you. And you and your sister are my life. Mama, I need to tell you something. I'll kind of stopاخ ñ Maybe you may have to..." I'll tell you something. I don't know anything. Bye ha pelig closet in it. And you'll be a fool. You'll be a cambiка, mort ponieważ. You can't be a woman of me. No but that's empreste. I just want to only guess that you should play. You should be horrible. Gracias por ver el video.